Muy buenos días, estamos aquí en Electrooxígeno presentando el segundo videodocumento sobre el concentrador de oxígeno inogen 1G3. En este caso hemos rellenado las columnas de cebolita fresca y nueva, teniendo un resultado exagerado. Ahora tenemos 98% de oxígeno al setting 3. Obviamente el setting 5 baja un poco, pero es lo normal. Estos equipos vienen en su salida que podemos obtener al 90%. Esto está exagerado de oxígeno y esto se logra cambiando lo que es el mineral. Vamos a ver cuánto mineral tiene. Bueno, aquí está marcando que no estamos respirando. Vamos a respirarle. El equipo tiene un sistema antillenado del reservorio. O sea, si no detecta, vas a tener que hacer algunos disparos para que no se acumule la producción de oxígeno. Recordemos, este equipo marcaba cambiar columnas. Nosotros rellenamos lo que específicamente se daña, que vendría siendo estos cristales porosos. ¿No? Esta cebolita, que es la que tenemos dañada. Vamos a ver cuánto pesa el gramaje de uno de los tanques. Vamos a ponerlo así. Son 115 gramos. Son 115 gramos por tanque. Y hemos logrado cambiar los dos. Bolsa uno, bolsa dos. Con cuidado, no se vaya a romper aquí. Haga un cochinero. Pues bueno, aquí tenemos los resultados de poder hacer esto. Todavía tenemos el ruido. ¿Se acuerdan? El punto indica que para acá y el punto de acá que para allá. Eso hay que corregirlo, ¿no? Porque es molesto. Entonces, eso es lo que venimos viendo. Tenemos una lectura, pues muy, muy potente. El equipo Salter Labs en este momento cree que está midiendo un tanque. Por eso sobrepasó en el software de 96. Miren, ven. Está debatiendo entre si es tanque o concentrador. Este equipo puede medir pure O2 o el oxígeno de un concentrador. Pues es tanto oxígeno, o sea, tan concentrado que el equipo debate en su software entre si es tanque o concentrador. Pues no. Es un concentrador. Lo estamos viendo. Déjeme respirar leche un poco. Tres veces. Modo 3. Modo 3. Bueno, y tiene alrededor de una hora y fracción. Hay que probarlos, ¿no? También es bueno preguntar a los clientes, en el caso de estas máquinas, qué modo utiliza regularmente la persona. Aunque si utiliza todos, es excelente. Pero si utiliza uno en especial, puedes preguntarle cuál para enfocarnos en ese modo. Ya que depende del modo, es el comportamiento de todo el equipo. No es igual todos los modos, porque más modos, o sea, el modo 5, el modo máximo, pues es más mililitros por minuto. Y obviamente lo que ocurre es que toda la neumática cambia, el comportamiento de valvuleo y la velocidad del compresor. Incluso, obvio, el consumo de energía hacia las baterías. Así que, pues es eso. Miren cómo hace. Miren. Excelente. Por este rato, pues ya tenemos un resultado. Lo primero que quería saber era el estado del mineral original. Esta ya no sirve. Así que tenemos nuestro mineral fresco y nuevo. Y ahí se pueden ver los resultados con la lectura del porcentaje. Ya lo vimos. Ahora lo que sigue es darle un mantenimiento a la unidad, destapar y limpiar completamente todo. Pues para, obviamente, que vaya a la unidad limpia y sobre todo revisar ese ruido aquí. Déjenme, vamos a tomar aquí esto. Aseguro que esta unidad ocuparía un mantenimiento. Ustedes díganme, sí o no, vean la tierra que tiene en este zócalo, ¿no? De una USB para resetear el equipo. Está todo sucio. Así que yo sé que me voy a encontrar por dentro del equipo, pues cosas muy sucias. De momento es eso. Vamos teniendo paso adelante, paso firme con este equipo que viene desde Ciudad de México. Y, pues, obviamente, se le tiene que dar una prioridad extra, ¿no? Vamos a... Vamos a... Excelente. Entonces, eso es lo que venimos viendo con el concentrador Inogen1. Entró en modo de saqueo del oxígeno, ya que no estamos respirando. Bueno, cositas. Entonces, de momento, pues, ahora sigue destapar, dar mantenimiento, corregir el ruido y, pues, dar por concluido, pues, la reparación de este concentrador Inogen1, que, pues, vamos muy bien. Al momento vamos con buenos resultados, pero todavía tenemos más trabajo por hacer. Muy bien, estamos en Electrooxígeno. Un paso adelante en equipos de cómputo, audio, video, potencia, equipo médico diverso. Estamos en contacto y muy, pero muy buenos días a todos. Muchas gracias. Chau, chau.